Una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas. Para ello es necesario agregar agua hasta un cuarto del envase vacío, luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación. Este procedimiento se realiza tres veces, luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hola, buenas. Mi nombre es Isabel Delgado. Tengo 20 años. Soy productora de la zona de Santana. Estoy estudiando ingeniería industrial como el de hace unos dos años más o menos. Es una mejora continua, una mayor productividad, una logística. Poder llevarle a las personas un producto de calidad y sobre todo una frescura que es muy difícil que un supermercado o algo así lo llegue a tener. Incitar a las personas que vayan a la Feria del Agricultor. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tocanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDER. El asfaltado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería y le doy la bienvenida a este su programa de agropecuario. Saludo a todos los que nos escuchen a través del programa de emisiones culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país. A usted que nos observa por canal 53 de Cali Victoria y a usted que nos sigue también semana a semana a través de las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Mixcloud, donde nos puede buscar súper sencillo como Max Central Sur y se mantiene completamente informado del sector agropecuario nacional y regional. También recordarle nuestro número de WhatsApp el 8306-5747 para cualquier consulta que usted nos quiera hacer sobre el tema de esta semana o sobre cualquier otro tema de su interés. Esta semana, conscientes de la preocupación que existe sobre la presencia del gusano borrenador en nuestro país y los efectos que está causando ya sobre la salud pública, hemos unido esfuerzos gracias a la preocupación y el esfuerzo de la Municipalidad de Puriscal y el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, quienes nos han juntado para desarrollar este tema tan importante para ustedes. Esta semana vamos a enfatizar en que usted conozca un poquito más sobre cómo está la situación actual de este importante plaga, lo que es el gusano borrenador y también que conozca cómo identificar esta plaga en su finca o también, bueno, ahora en la presencia de cualquier animal. Para eso vamos a tener la presencia de la doctora Monserrat Jiménez Porras, quien es funcionaria de SENASA, con quien vamos a desarrollar un poquito el tema de cómo está la situación actual y cuáles son esos signos que usted debe tener muy presentes para conocer si hay o no presencia de esta importante plaga en su sistema productivo o también en sus animales de compañía. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Para mí estar aquí acompañándolos y bueno, evidentemente sabemos que estamos en una emergencia nacional con el gusano borrenador. Es muy importante conocer el estado de todo el país como tal, ¿verdad? Porque ya esto no nos compete a un solo lugar, el gusano borrenador está en todo el país. Entonces muchas personas están con la idea de que no quieren reportar los casos en su mayoría de sus animales porque tienen mucho miedo de que si nada se le vaya a cuarentenar sus animales, que en el peor de los casos los vayan a sacrificar, ¿verdad? Y evidentemente me gustaría comenzar con esto porque esto es completamente falso, esto no está sucediendo ni va a suceder. Primero porque ya lo tenemos en todo el país, ¿verdad? O sea, ya evidentemente están todos los cantones y segundo porque evidentemente la mosca está suelta, ¿verdad? Entonces no, por más que vayamos a cuarentenar animales, que no se va a hacer ni en ningún momento se hizo, la mosca ya está por todo nuestro territorio nacional. Este, en el caso de Puriscal, sí, evidentemente es uno de los cantones que tenemos más casos, de hecho la semana anterior tuvo más casos en esa semana junto al cantón de San Carlos, que el cantón de San Carlos es justo el que está de número uno, bueno, yo soy de San Carlos, de hecho, pero sí, este, en este momento el Puriscal tiene ochenta y tres casos, que es bastante, bastante alto. Más adelante les voy a presentar un boletín, que ese boletín estamos desde la primer semana con casos del gusano abrenador hasta la semana veinticinco, que fue la semana pasada. Se emite un boletín todas las semanas, que son los días viernes, entre jueves y viernes, entonces evidentemente el de esta semana veintiséis nos vamos a presentar porque aún está listo, pero sí les voy a presentar un boletín donde están todas las semanas anteriores para que vayamos viendo las curvas, para que evidentemente cada semana tenemos más y más y más casos. Para contarles un poco, en este momento nosotros tenemos técnicos de campo, debimos el país por regiones, lo que sería la región Huétar Norte, tenemos cuatro técnicos, lo que es la Chalotega, cuatro técnicos, lo que es Central Sur, que es Puriscal, tenemos dos técnicos y así sucesivamente en las seis regiones del país, son un total de veinticuatro técnicos de campo que nos están ayudando ahorita a curar los animales, recolectar muestras, capacitar todo el personal, tanto de finca, veterinaria, subastas y demás, y tenemos un puesto de control en kilómetro treinta y cinco, donde tenemos cuatro técnicos, estos en el sur, y próximamente vamos a tener siete puestos de control más, que ahorita estamos con todo el evalúo del lugar, la contratación del personal y demás, pero pues evidentemente vamos a tener un personal más amplio, cada semana evidentemente los casos van a estar más y más altos, porque tenemos gente trabajando en campo, prácticamente jornada de siete de la mañana, siete y treinta, tres y treinta, pero eso casi nunca sucede, ahora ellos van llegando después de las seis de la tarde, muchos días, porque la jornada se extiende, tenemos vehículos que están rotulados, entonces en las calles nos para muchísimo la gente, para decirnos, mira, yo no he reportado, porque tal vez me da miedo, o no tengo whatsapp, o no tengo correo electrónico, no tengo internet en mi casa, pero tengo ciertos casos en mi finca, y nos vamos para esa finca, de ahí llega la gente, o el vecino de la par, entonces pues todos los días vamos a tener más y más casos, que creo que es muy importante que la gente los reporte, ¿verdad? aparte de ser necesario, pues evidenciar todas las zonas es importante porque es una forma de ayudarles a recolectar muestra, a curar los animales, muchas personas creen que nosotros andamos como pidiendo, digamos, el CVO si está al día, o les da miedo porque después nos vamos a denunciar por algo, nosotros evidentemente no estamos haciendo nada, eso somos exclusivos del gusano arruinador, y antes de que nos vean como una amenaza, queremos que nos vea como un apoyo, ¿verdad? porque eso es evidentemente lo que queremos hacer en este momento, entonces es muy importante que todas las personas que nos están viendo ahorita puedan difundir esta información, nosotros queremos ayudarles, capacitarlos, digamos, es muy importante que cuando están curando al animal evitar que esos gusanos caigan al suelo, porque si ellos caen al suelo, ellos se empupan, ¿verdad? que se entierran, y de ahí vuelven a nacer la mosca, y estamos hablando que una sola mosca puede poner 500 huevos por herida, y se puede poner en tres diferentes partes del cuerpo, entonces una sola mosca puede llegar a poner 1.500 larvas, son 1.500 larvas que pueden volver a salir 1.500 moscas, ¿verdad? entonces es muy importante que podamos curar todos estos animales, y también si necesitan de nuestra ayuda, los muchachos están 100% capacitados en ayudarles, explicarles cómo curar, no es curar solo de quitar los gusanos, ¿verdad? la herida queda expuesta, hay secreción saliendo, entonces la mosca tiene otra de las posibilidades de volverse a parar, entonces hay que usar los larvicidas por lo menos 5 a 10 días, dependiendo del grado de la herida, ¿verdad? hasta que eso esté completamente cicatrizado y que posterior evitar que la mosca se siga parando por ahí. Este, pues sí tenemos unos consejos muy importantes, ¿verdad? que Senasa está compartiendo sus diversas plataformas, es muy importante la inspección diaria de los animales, y aquí no es solamente el ganado, ya tenemos casos en perros, en gatos, cerdos, ovejas, esto es como lo principal, ¿verdad? poder revisar todos los días que los animales estén completamente sanos, la mosca está más agresiva, entonces cualquier irritación o herida pequeña ya ya se puede parar ahí, de hecho han habido casos en perros, ¿verdad? que ponen completamente en el ojito, entonces se ha tenido que hacer inucleaciones, que es básicamente quitarles el ojo, ¿verdad? porque las larvas son demasiadas y están por todo el globo ocular, entonces lo más, lo más así como prioritario es que usted todos los días realice sus animales, este, en el caso de que haya heridas, pues tratarlos con productos que estén avalados, ¿verdad? en su caso, larvicidas, mucha gente usa como antibióticos y demás, pero eso no va a matar la larva, entonces es importante que sean larvicidas, es importante también que en estos momentos la gente no haga procesos como marcaciones, descordonar, castraciones, porque evidentemente esos son factores que va a hacer que la mosca quiera, digamos, estar cerca, digamos, hay evidentemente un poquito de salida de sangre, entonces obviamente por ahí la mosca se va a parar, en lo que son las fincas, evitar el ingreso de animales agresivos como perros, ¿verdad? que a veces andan ahí como persiguiendo al ganado, como que los muerden o así, evitar ese tipo de heridas nuevas, igual que la introducción de animales procedentes de áreas donde esté el gusano renar en su más y mayor, ¿verdad? pues además que ahorita está en todo el país, pero creo que hay que tener mucho cuidado en el ingreso de los animales, de hecho esto viene desde atrás, la gente no debería transportar los animales con gusaneras ni con heridas, porque con solo el hecho que hayan con heridas ya van a ser puntos donde se pueda parar la mosca, de aquí viene lo de los puestos de control que se van a poner en carretera, pues si hay muchos lugares, se van a poner en Guanacaste, se van a poner en San Carlos, se van a poner en Huetar Caribe, Polimón, para evitar que la gente esté transportando los animales, es importante también que la gente pueda tener como corrales donde si hay animales que ya están enfermos, pues no mantenerlos estabulados ni encerrados, pero que los pueda mantener en un potrero cercano para que todos los días lo puedan estar curando. Sabemos que hay fincas de más de mil animales, que es más complicado, pero si tenemos como algún corral cercano donde los podamos tener ahí, para evitar que esos animales se nos escapen y no los podamos estar curando, va a ser como más fácil como un control. También hay que implementar control de ectoparásitos, ahorita si bien es cierto, las ivermectinas no son curativas, son preventivas y pueden aplicar 15 días antes de algún proceso meramente estricto. Por ejemplo, si la finca sí o sí tiene que aretear o tiene que hacer aplicación de fierros, ¿verdad? Por lo menos aplicar una ivermectina 15 días antes, esto va a evitar que la mosca ponga sus larvas, más sin embargo, si ya tienen las larvas no las va a matar, entonces esto es importante que lo puedan tener en cuenta, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, si van a recolectar la muestra o igual donde vayan a curar y echen el spray larvicida, las larvas se van a empezar a mover, entonces es importante evitar que esas larvas nos caigan al suelo porque si no vuelven a completar su ciclo, entonces básicamente no nos va a beneficiar mucho. Siempre es importante que nos puedan recolectar la muestra, digamos, ya sea que se ocupan de algún técnico, con mucho gusto pueden hacer el reporte al WhatsApp y si no, digamos, que igual no recolecten la muestra, la muestra tiene que ir en un frasquito, ojalá plástico, desde una botella de coca hasta los frasquitos de muestras de heces y orina, o sea, lo más ideal sería como un tubo de ensayo, esos tubos donde se recolectan muestras de sangre, pero si no tienen a mano no hay ningún problema, tiene que ir con alcohol, cualquier tipo de alcohol, alcohol 95, 90, 70, no hay ningún problema, esto es para que la larva se pueda conservar a la hora de poder visualizarla al microscopio y una vez que tienen la muestra, sí, que nos envíen la dirección por el WhatsApp, el WhatsApp, no sé si lo podemos poner en pantalla más adelante, el 89, 66, 67, 80, y ahí les piden una serie de instrucciones donde nos envíen ojalá por Waze o Maps la dirección o el número de teléfono, nombre completo, para que los muchachos se puedan desplazar y lo ideal de por qué tengo que recolectar una muestra es porque nosotros trabajamos con la dispersión de mosca macho estéril, entonces el hecho de que nosotros tengamos ya la muestrita, los compañeros la recogen, eso se mete en una aplicación donde se meten los datos del lugar con las coordenadas y nosotros presentamos esto, Jacopec, que es un laboratorio en Panamá que es el que nos traja con toda la mosca y se hacen parrillas por donde van a dispersarse las moscas de macho estéril, entonces es muy muy importante, que nosotros podamos hacer un mapeo de los lugares porque nos permite más a fondo saber exactamente dónde se va a dispersar la mosca, y básicamente para terminar los consejos, bueno, reportar todas las gusaneras y transportar los animales sanos como les dije, y para terminar volver a recalcar que se nazan no está cuarentenando las fincas ni sacrificando los animales, nada más estamos ayudándoles a curar y recolectar las muestras y a capacitar todo el personal de la finca. Siempre vamos a ver tres cosas que son muy 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 características, la número uno es que siempre vamos a ver como una salida de líquido, como una secreción, es como una secreción como cero sanguinolenta, puede ser desde que se vea sangre entera hasta que se vea como una sangre como muy clarita, como que solo veamos como que se ve, por ejemplo, todo el animal como mojado a su alrededor, en ese caso solo vemos como que está mojado, no tenemos como noción si es sangre o agua y demás, pero siempre se va a ver líquido saliendo de la herida. La número dos, que evidentemente es un punto más difícil si no han estado en vivo, pero es un olor muy muy fuerte, es como complicado porque es como un olor tal vez no cien por ciento como putrefacto, verdad, pero es como muy fuerte, hay mucha gente que lo escribe que es como un olor a un hongo también, verdad, eso es, o sea, de hecho a veces yo voy en carro con las ventanas abiertas y a mí me llega ese olor y paso y hay vacas al lado izquierdo o al lado derecho, verdad, o sea, es un olor tan fuerte que uno lo percibe desde un carro, verdad, entonces no pases a percibir, una vez que cualquier persona lo siente, donde vaya, lo vuelve a sentir, ya sabe que hay un paciente con gusanera, es bastante, bastante característico. Y el número tres, siempre vamos a ver las larvas al fondo, es importante saber que esta larva no está encima de la herida ni afuera, no se alimenta de tejido necrótico, se alimenta solamente de tejido vivo, entonces evidentemente donde nos acercamos vamos a ver la larva en el fondo, moverse, esas son las tres, las tres características importantes, pero siempre hay salida de líquido, un olor muy característico y las larvas están en el fondo. El agro y más, ya regresamos. Yo empecé este negocio con una máquina de coser y muchas ganas de surgir, con mucho trabajo y de la mano del INDER hoy estoy viendo los frutos. El INDER me entregó una máquina de bordar y ese era el impulso que necesitaba para crecer. Hoy generamos trabajo para cinco personas y esto nos hace sentir muy orgullosos. Para mí, esto es Orgullo Rural. Orgullosos de Crecer Junto a los Territorios Rurales Instituto de Desarrollo Rural, INDER Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas, estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, CENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. El HLV o dragón amarillo es una enfermedad que ataca a los cultivos de cítricos, pero no se transmite a los humanos. En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no controlarse perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLV, llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. ¡Vamos todos juntos como un equipo contra el HLV! ¡Continuamos! ¡El Agro y Más! Gracias por continuar con nosotros este programa de agropecuario. Quiero recordarles nuestro número de WhatsApp para cualquier consulta que usted nos quiera desarrollar. 8306-5747, 8306-5747 para cualquier consulta que nos quiera hacer sobre el tema que estamos desarrollando esta semana o sobre cualquier otro tema de su interés. Agradecer nuevamente al Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica y por supuesto a la Municipalidad de Puriscal por su preocupación y este esfuerzo conjunto para llevarles a ustedes esta información que estamos replicando esta semana en su programa Agro y Más. A continuación, el doctor Holger Calderón Arguedas, quien es funcionario de la Universidad de Costa Rica y también miembro de este prestigioso colegio, nos va a profundizar sobre la mosca como tal. O sea, conozcamos a este vector, conozcamos a esta plaga, cuál es su ciclo de vida y por supuesto información muy importante que usted debe entender para saber qué hacer, si encuentra la presencia del gusano o ordenador en su sistema productivo o como lo dije anteriormente en sus animales de compañía en su hogar. Preste mucha atención a la información de este segundo segmento de su programa Agro y Más. El Agro y Más Yo empecé a trabajar en la Universidad de Costa Rica en 1987 y a lo largo de mi vida profesional tuve varias interacciones con las moscas, estudiando el problema de las miasis. Por otro lado, trabajamos un poco en lo que es la entomología forense, donde las moscas son muy importantes para poder determinar lo que se llama el intervalo post-mortem. Y también trabajamos en la línea de la terapia larval o bioterapia. Así que también el grupo de los califóridos, que es donde se encuentra Cuclemiumium o Minivorax, es un grupo conocido de mi parte. Voy a hacer la presentación con algunas ideas generales y luego, ¿cómo se llama? Podemos proceder con las preguntas. Mi perspectiva está en la línea de la problemática en poblaciones humanas, que es un poquitito diferente a lo que se maneja en los animales que ya la colega de Cenaza se expuso. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que las moscas pertenecen al grupo de los dípteros, ¿verdad? Los dípteros son insectos que poseen únicamente dos alas. Cuando los insectos son alados, por lo general, presentan cuatro alas, dos pares. Pero en el caso de los dípteros, solamente el primer par de alas está desarrollado. El segundo par de alas está dado por unas estructuras conocidas como balanciles. Entonces, en este grupo tenemos a las moscas, que son las que tenemos ahí a la par, y tenemos también a los moscos y mosquitos. En el caso de los moscos y mosquitos, estamos hablando de un grupo que es de los nematoceros o nematocera, y en las moscas tenemos el grupo de braquícero. Los moscos y mosquitos tienen antenas largas y las moscas tienen antenas cortas. Si nosotros nos preguntamos cuántas moscas existen, cuántos tipos de moscas, y esto lo podemos llevar al nivel de especie, nos vamos a sorprender, porque hay alrededor de 110.000 especies de moscas. La mayoría de estas moscas ocupan hábitats silvestres, y un grupo reducido, por así decirlo, si lo comparamos con el grupo macro, está relacionado con el ser humano. Estas se conocen como las moscas inantrópicas. Aquí tenemos entonces a la mosca doméstica, mosca doméstica, la mosca de la carne, las moscas de la fruta, las moscas de los drenajes, y un montón de otras moscas más. Por aquí tenemos las moscas verde azulado, que son los californidos, que es el grupo donde se encuentra coclomía hominibórax. Y coclomía hominibórax es una mosca más. Entonces, es una especie en el marco de todas estas especies. Es importante que repasemos cómo transcurre el ciclo de desarrollo de una mosca. Entonces, ¿cómo es el ciclo de desarrollo de una mosca? Bueno, tenemos los adultos, los cuales se nos presentan como machos y hembras, es decir, son organismos dioicos. Los machos y hembras copulan, por lo general, por una única vez, y esto es lo que faculta que una técnica como la del insecto estéril sea efectiva. Bueno, las hembras colocan huevos, que es la primera fase de desarrollo, y luego se pasa a la segunda fase, que cursa por tres estadios. Esta es la fase larval. Entonces, tenemos larvas de primer estadio, segundo estadio y tercer estadio. Luego, pasa a una etapa de gran transformación, que es la pupa, de donde emergen entonces los adultos. Así que la problemática que estamos visualizando, tenemos que enfocarlo sobre todo en lo que son las larvas. ¿Qué es una amiasis entonces? Es una enfermedad producida por larvas de mosca que se ubican en tejidos de vertebrados vivos. Algunas formas comunes en nuestro medio son las amiasis de carácter furuncular, es decir, las que producen una lesión a manera de furúnculo, es decir, es un pequeño nodulito con un orificio en la parte de arriba por donde una única larva asoma las estructuras respiratorias o espiraclos. Esto es lo típico del torsano. Y en el caso de la mosca que nos ocupa, coclomio minobórax, las lesiones por lo general se presentan como gusaneras, es decir, son múltiples larvas por lesión. Así que esto es más o menos para tener la parte conceptual. La clasificación de las amiasis obedece a diferentes perspectivas. Entonces, algunos han utilizado el criterio ecofisiológico larvario para poder ubicarlas. De esta forma, entonces, tenemos las amiasis que se conocen como amiasis obligatorias. Es decir, las larvas son parásitos obligados, dependen siempre de un organismo vivo para poder realizar este periodo larval. Ahora, tenemos las amiasis facultativas en las cuales las larvas son saprofíticas, pero que pueden fungir como parásitos. ¿Qué es esto de saprofíticas? Esto quiere decir que pueden estar desarrollándose en materia orgánica inanimada. Por ejemplo, en materia vegetal o en materia animal, o sea, pero no necesariamente en un organismo vivo. Claro, cuando hay algún tipo de herida, por ejemplo, con tejido muerto, con material necrótico, estas moscas pueden utilizar este sitio para poner los huevos y eventualmente las larvas pueden desarrollarse. Esto se llama las amiasis facultativas. Y tenemos las amiasis accidentales o pseudomiasis que se refieren al tránsito incidental de las larvas por el tracto digestivo. Esto lo vemos muy a menudo, por ejemplo, cuando las personas se comen una fruta que tiene en su interior larvitas de larvas de las moscas de las frutas. Y estas larvas atraviesan todo el tracto gastrointestinal y salen viables en las heces. Usualmente, el analista de laboratorio, si es que está analizando, por ejemplo, una muestra que se llevó, puede encontrar estas formas larvales vivas y algunas veces se asustan. Pero en este caso, no hay ningún tipo de adaptación, excepto en un par de familias, al ambiente endógeno del hospedador. Y tenemos el criterio basado en la presentación anatomopatológica de la lesión, es decir, dónde se encuentran. Tenemos entonces las amiasis traumáticas, que son las que ocurren en heridas, las amiasis de la región anal y vagina, las amiasis de la vejiga y tracto urinario, las amiasis furunculares, las amiasis de nariz, boca y senos accesorios, las amiasis oculares y las amiasis aurales. Entonces, cocleomión miniborax, ¿con qué tipo de amiasis la vamos a vincular? Bajo la perspectiva ecofisiológica, pues estas son amiasis obligatorias. Y aquí ya vamos caracterizando un poquitito a esta gente. Esto quiere decir que siempre hay dependencia de un organismo vivo para que la larva de esta mosca pueda realizar su periodo larval. Y bajo la perspectiva anatomopatológica, o sea, prácticamente ellas están vinculadas con casi todos los tipos de amiasis, excepto con las furunculares, que ya dijimos que desde la perspectiva usual que se maneja en el ambiente biomédico, están dadas por lesiones, en las cuales encontramos solamente una larva por lesión. Aquí tenemos algunas fotografías de amiasis como para que sirva de ilustración. Entonces, aquí tenemos en la parte de arriba a la izquierda una amiasis furuncular producida por Dermatobia hominis, la mosca de tórsalo. Aquí tenemos una amiasis oral, que es una patología relativamente común en asociación con cocleomión miniborax en poblaciones humanas. Y aquí tenemos entonces una amiasis traumática asociada con una búlcera, en este caso en un paciente con búlcera de presión o de pie diabético. ¿Cuáles son los agentes de amiasis en Costa Rica? Porque he de decirles que en el repertorio de especies productoras de amiasis, cocleomión miniborax es una nada más. Aquí en Costa Rica son comunes las amiasis por la mosca de tórsalo, que como les decía, se conoce como Dermatobia hominis y produce amiasis furunculares. Tenemos otras moscas metálicas de la familia california, es decir, primas hermanas de cocleomía miniborax, y estas han sido muy importantes en el periodo en que cocleomía miniborax estuvo ausente. Entonces, a nivel hospitalario, hemos recibido en nuestro laboratorio una gran cantidad de muestras que proceden de infestaciones ubicadas en heridas quirúrgicas, quirúrgicas, por ejemplo, y que son producidas por las larvas de estas moscas. Tenemos las moscas de la carne, sarcofágide, también muy importantes en el periodo de ausencia de cocleomía miniborax. Tenemos las moscas soldado negro, Hermetia y Lusens, que han sido vinculadas con miasis entéricas verdaderas. Y tenemos las larvas de cola abratón, o sírfidos, que también están vinculadas con la permanencia de estas larvas en el tracto gastrointestinal de una manera diferente a como la enunciamos hace un rato. Hay por lo menos un grupo más que aquí no está indicado, que es el grupo foride, que también está vinculado. Ah, bueno, y las moscas de las frutas, este fitide, por supuesto, el ejemplo que les ponía sobre las pseudomiasis. Y cocleomía miniborax, como les decía, es un agente más que estuvo en el pasado y que en estos momentos vuelve a representar un riesgo desde la perspectiva de salud humana. Esto es la carta de presentación de los humanos, de los prisioneros, produciéndolos inclusive la muerte. Cocleomía miniborax quiere decir que comen hombres. La sinonimia, es decir, hay otros nombres que se han aplicado a este agente, que son calitroga americana y calitroga o miniborax. Y los nombres vernáculos son la larva tornillo primaria aplicada a las larvas, el gusano barrenador del ganado o el gusano barrenador del nuevo mundo, porque en el viejo mundo tenemos una especie que se llama crisomía veciana, que también es un califóridus, que se conoce también como el gusano barrenador del viejo mundo. El gusano barrenador o el término barrenador viene de barrena, que en realidad a mí no me gusta mucho porque aquí en nuestro medio no lo utilizamos, pero una barrena es una broca. Entonces una broca es la parte de los taladros que se internaliza en las superficies donde se hacen los orificios. Así que las larvas de cocleomía miniborax tienen una serie de anillos con espinas que facultan entonces esta penetración en el tejido. ¿Cómo se reconoce el cocleomía miniborax? Bueno, en realidad existen muchas características que el analista especializado tiene que considerar y que obviamente pues la gente no tiene por qué conocerla. Sin embargo, hay algunos aspectos digamos que es importante considerar para suponer que una determinada mosca podría corresponder a cocleomía miniborax. Entonces vamos a decir que son de un tamaño ligeramente mayor a las moscas caseras, es decir, de 8 a 9 milímetros de longitud. Pero con esto no quiere decir que son unos moscardones, ¿verdad? Son un poquitito más grandes a las moscas domésticas. Tienen un color verde azulado metálico con una región ventral color negro y bordes claros. Los ojos son rojos o amarillentos. Presentan tres bandas longitudinales en el dorso y la central es más corta que las laterales. Entonces aquí en la fotografía podemos observar estas tres bandas. Las larvas miden de 15 a 16 milímetros de longitud en su tercer estadio, es decir, las larvas maduras. Ya dijimos que tienen anillos de espinas desarrollados y las espinas terminan en una, dos o tres puntas. El onceavo segmento de la larva presenta un anillo incompleto dorsalmente. Y los cordones tracheales que son, por así decirlo, los tubos que transportan el aire para que la larva respire y que uno los puede visualizar por transparentización son pigmentados en la parte posterior. Entonces aquí tenemos una foto tomada a partir de un montaje para microscopio donde podemos ver esas estructuras que son lo que se conocen como los espiráculos posteriores que son las estructuras de captación de aire y por aquí entonces podemos ver los cordones tracheales que son oscuros. Entonces se dice que son cordones tracheales pigmentados. Así que estas son como las características macro que uno podría considerar para suponer que esto es coclomía o miniborax. Ya dijimos que esta es una especie que es propia del Nuevo Mundo y aquí tenemos un mapa de su distribución entonces básicamente afecta regiones tropicales aquí tenemos un poquitito de lo que es la historia de la erradicación entonces vemos que los primeros esfuerzos se hicieron en la década del 50 y luego pues esta erradicación tuvo diferentes escenarios y básicamente bajo la importancia económica que el problema tiene a nivel veterinario entonces es que esto tuvo una inyección muy importante de recursos para poder promover la técnica del insecto estéril y generar entonces la erradicación de esta línea del tiempo tal vez lo que nos interesa es entonces que en Costa Rica la erradicación se dio en el año 2000 y para julio del año pasado pues se hizo el informe del primer caso en un canino en un perro allá por el mes de julio entonces esto encendió las alarmas y bueno la aparición de casos humanos fue algo que ocurrió posteriormente aquí bueno tenemos una descripción de lo que es el ciclo aquí no voy a hacer mayor énfasis nada más vamos a decir que usualmente el problema más severo en términos poblacionales lo vamos a encontrar en ganado en animales o en diferentes tipos de animales incluyendo animales silvestres y básicamente lo que son los machos y hembras pues van a realizar su cópula las hembras entonces colocan sus huevos en masas como dijo la colega en tejido sano a partir de ahí se da entonces la eclosión la salida de las larvas las cuales evolucionan a lo largo de los tres estadios larvales una vez finalizado el tercer estadio entonces entra la fase móvil o prepupa estas caen al suelo se internalizan en la tierra ahí se da la pupación y luego emergen de nuevo los alumnos entonces algunos aspectos que tenemos que remarcar es la enfermedad afecta diversas especies de mamíferos incluyendo al ser humano la infestación es altamente prevalente en regiones tropicales y subtropicales y en mayor grado en zonas rurales las hembras colocan masas de huevos en el borde de las heridas limpias o en orificios naturales la puesta a huevos ocurre cada tres a cuatro días la sobrevida es de dos a tres semanas de los adultos y tienen una amplia capacidad de desplazamiento entonces se habla de 293 kilómetros cada dos semanas ¿cómo es la enfermedad por el gusano arrenador en humanos? bueno se presenta como gusaneras entonces tenemos múltiples larvas por lesión los grupos más afectados van a estar dados por niños pequeños indigentes ancianos pacientes encamados intubados o con problemas neuromotores la mayoría de las lesiones se ubican en piel y en cavidades entonces pueden generar miasis traumáticas de acuerdo a los criterios que ya comentamos y miasis cavitarias en diferentes tipos de cavidades la puesta de huevos ocurre en heridas limpias ya que las larvas se alimentan de tejido vivo esto lo enfatizo con respecto a lo que conversó mi colega de SENASA porque existen muchas otras especies de moscas que como ya comentamos tienen predilección por el tejido muerto o el tejido contaminado no es el caso de copromía milibórax existen condiciones inherentes al paciente o al ambiente circundante como heridas estados de inmovilización y secreciones que pueden generar la atracción específica de este tipo de moscas y en el caso de las miasis cavitarias la descarga de fluidos como pus saliva exudados pueden servir como atrayentes las larvas pueden producir una rápida destrucción del tejido con su consiguiente internalización y las lesiones usualmente producen un efecto irritativo con descarga de material o drípido que puede atraer más moscas esto es básicamente lo que como se llama enfatizó mi colega con respecto al olor y he de decirles que muchas veces una miasis obligatoria por copromía minibórax podría ser el desencadenante de una miasis por otra especie y eso es lo que se conoce entonces como una miasis secundaria de hecho hay otra especie de copromía que se conoce como copromía macelaria y que también encontramos en este país que puede producir entonces ese tipo de miasis secundarias y las lesiones pueden infectarse por bacterias y producir complicaciones sistémicas muchas de estas bacterias son bacterias propias del hospedador se han presentado casos de miasis por el gusano barrenador antes de su reintroducción y la respuesta es sí tal vez uno de los documentos más importantes a este respecto lo obtenemos de la revisión de maury james que es uno de los autores más importantes en el campo de las moscas específicamente de las miasis y en su famosa revisión de 1947 él ubica a calitroga americana que ya dijimos que es un sinónimo de copromía hominibórax en Costa Rica a nivel hospitalario y en la literatura biomédica encontramos diferentes informes en los cuales pacientes también con características diferenciadas han sufrido miasis por copromía hominibórax entonces algunas han sido en niños eso de lo que de lo que hemos como se llama recabado en la literatura y otras pues en pacientes geriátricos esto no quiere decir que no se hayan dado más casos lamentablemente en el caso de las miasis el problema es procribe la estigmatización y muchas veces estos casos no se llegan a conocer bueno esta es la distribución que ya mi colega lo comentó en estos momentos yo todavía no tengo un número certero de casos en humanos todavía hasta un poquitito más de una semana habían 11 casos pero todos los días tengo reportes de casos nuevos que todavía no han sido informados a CENASA entonces en estos momentos no sé cuál es el número oficial pero ya andamos por más de 10 casos humanos y ustedes saben que ya tenemos una muerte asociada y la otra que está todavía en investigación ¿cómo se hace el tratamiento y prevención? entonces en este caso en los humanos lo que se procede es hacer una remoción mecánica de las larvas y esto puede ser más o menos complicado dependiendo de dónde esté la lesión y en el caso de que puedan darse remanentes de estas larvas que por la ubicación no pueden ser por así decirlo extirpadas entonces se aplica algún tipo de sustancia antiparasitaria tipo avermectina como la ivermectina luego se aplican antibióticos cuando ya ha tenido lugar la remoción larval esto para poder evitar infecciones bacterianas secundarias que puedan generar algún tipo de sepsis que comprometan entonces la vida del paciente la prevención está dirigida a evitar el contacto con las moscas mediante la utilización de barreras y control sanitario en el sitio a nivel de control poblacional entonces ya se comentó hace un rato lo que es la técnica del insecto estéril esto es un resumen esquemático de cómo esto opera a nivel de bioterio lo que se hacen es que se crían grandes cantidades de insectos se separan los machos y las hembras y los machos son irradiados para destruir sus gónadas entonces estos posteriormente se liberan los machos irradiados entonces copulan con las hembras de campo y una vez que se da esta copula las hembras colocan huevos que son incapaces de poder progresar en su desarrollo es decir son huevos no fecundados afortunadamente la copula es en la mayoría de los casos un evento único entonces digamos que esas hembras que se ven inseminadas falsamente en términos de efectividad van a ser incapaces de generar una descendencia y así es como se va gestando entonces la disminución poblacional como conclusiones coclomio miniorax es una mosca que muestra alta eficiencia la generación de miasis con diferentes presentaciones clínicas en animales y seres humanos su condición de enfermedad zoonótica implica que el aumento de casos en animales incrementa el riesgo de miasis en seres humanos la morfología de los adultos y larvas permiten hacer una fácil identificación de la gente el cual debe diferenciarse de otros agentes causales de miasis ante el riesgo de ocurrencia de miasis en pacientes con condicionantes se debe reforzar la prevención y se debe brindar la terapéutica y tratamiento adecuado en caso de miasis y sus complicaciones aquí yo quiero hacer énfasis en esto cuando una miasis se presenta en un ser humano lo primero que tiene que hacerse es precisamente ejercer por parte del cuerpo médico la terapéutica correspondiente la parte de determinación del agente teológico es un proceso que puede hacerse a posteriori porque en muchos casos la evolución es sumamente rápida y el compromiso del paciente como tal de la integridad del paciente puede ser manifiesto así que hay que correr de alguna forma y hay que tratar al paciente aun cuando no tengamos el agente recuerden que tenemos varias o muchas especies de mosca que pueden generar cuadros que clínicamente son iguales a los del gusano ordenador el agro y más ya regresamos la calibración de equipos y del personal de aplicación unida a una buena cobertura del follaje en épocas oportunas permite el control exitoso de plagas o enfermedades reduce las aplicaciones y la contaminación y aumenta la rentabilidad de su cafetal lave tres veces los envases vacíos de plaguicidas perfore el fondo guárdelos en bolsas transparentes y llévelos a los centros de acopio en su región información adicional con los técnicos de la regional del ICAF comamos a colores naranja y amarillo verde blanco rojo morado más colores más salud caja costarricense de seguro social cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos procuran bienestar para los animales salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente animales ambiente y personas estamos relacionados por eso nos cuidamos como una sola salud un mensaje del gobierno de la república INAE CENASA y el colegio de médicos veterinarios de Costa Rica señor productor cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola por el fin de proteger la salud de los consumidores el servicio fitosanitario del estado realiza muestreos y análisis de residuos de los plaguicidas de los vegetales que se producen en el país y de los que se importan las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos mensaje del servicio fitosanitario del estado ministerio de agricultura y ganadería nosotros somos una familia productora de fresa en Barablanca de Heredia los días que cosechamos entramos a las 3 de la mañana a trabajar el INDER nos dio el terreno donde estamos y nos dio créditos para salir adelante gracias a este apoyo hoy le damos trabajo a 7 personas estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado de vivir honradamente y generar trabajo a más personas para mí esto es orgullo rural orgullosos de crecer junto a los territorios rurales Instituto de Desarrollo Rural INDER Continuamos El Agro y Más Nuevamente gracias por continuar este su programa agropecuario a través de canal 53 de Calo y Victoria y por supuesto también a través del programa de emisoras culturales del ICER muy especialmente a través de Radio Cultural de Puliscal 88.3 FM en esta tercera parte de este importante programa que estamos desarrollando sobre el gusano barrenador es importante que usted tenga muy claro algunos consejos y algunas preguntas que se hicieron durante el desarrollo de este foro que también es importante que usted las conozca para que sepa qué decisión tomar si tuviera la presencia de esta plaga como lo decimos en su sistema productivo en sus animales de compañía o si fuera el caso Dios no lo quiera así también en humanos preste mucha atención a este tercer y último segmento de este su programa Agro y Más El Agro y Más Un poco lo que dije al principio ya tenemos casos en todo el país en todos los cantones dentro de los consejos que di anteriormente la única forma que tenemos es revisar a diario nuestros animales por ejemplo ahora hemos tenido mucho problema porque tal vez los finqueros nos dicen mira es que yo solo vengo una vez a la semana a la finca entonces cada vez que vengo me encuentro 10, 15 animales con miasis entonces bueno evidentemente la única forma de poder controlar esto es revisar nuestros animales y curarlos no hay alguna forma como de recolección que no sea como les expliqué anteriormente de sacar la larva y ponerla en un tubito o algún tubo de ensayo o algún frasquito con alcohol para posterior llevarlo al laboratorio los laboratorios autorizados en este caso los de Senasa para hacer la detección del gusano abrenador hasta el momento no tenemos otra opción de muestreo que no sea la recolección de la larva y llevarla al laboratorio el pronóstico clínico de un caso de miasis depende de las características propias de la miasis por ejemplo si se tiene una miasis a nivel de piel una miasis traumática es muy fatible por ejemplo que esas larvas puedan ser extirpadas exitosamente y con un tratamiento local el cuadro puede resolver bastante bien no obstante si se da una miasis en cavidades entonces nosotros podemos tener diferentes evoluciones clínicas en los años 90 nosotros hicimos la descripción de un caso por proclomio miniborax en una paciente geriátrica que sufrió una infestación en la abertura oral en este caso las larvas pudieron progresar hasta su tercer estadio y estas larvas perforaron el paladar duro el paladar blando y estuvieron a punto de llegar al encéfalo no obstante la paciente falleció por otras razones entonces esto hubiera sido una miasis digamos con un saldo fatal ¿qué es lo que está teniendo lugar acá? bueno primero el sitio de la infestación el tipo de paciente que en este caso es una paciente bueno ella tenía un problema como se llama de secuela de un accidente vascular cerebral entonces no podía mantener cerrada la abertura oral y los pacientes también geriátricos usualmente cursan con un sistema inmunológico que algunas veces está comprometido así que ahí digamos se dio una coalescencia de factores que pudieron haber hecho que este caso fuera fatal en otros casos que hemos visto por ejemplo en miasis aurales lo que se da en miasis aurales es en el conducto auditivo la miasis no compromete la vida del paciente pero sí genera secuelas importantes por ejemplo hemos visto por lo menos dos casos en los cuales hubo una perforación timpánica con la pérdida del oído muchas veces las lesiones van a quedar también determinadas por la cantidad de huevos que la mosca eventualmente pueda colocar así que es una coalescencia de factores de ahí que es muy importante como esto no lo podemos generalizar que el cuerpo médico haga digamos que el diagnóstico preliminar del tipo de miasis que se tiene y se aplique una terapéutica para que estas alarmas no tengan posibilidad de seguir desarrollándose y generar más destrucción de tejido que eso definitivamente va a incidir negativamente sobre el estado físico del paciente bueno en el caso de los niños estamos hablando de niños pequeños que obviamente por su condición pueden ser proclives a que expongan secreciones en cercanía a orificios naturales por ejemplo fosas nasales abertura oral y eventualmente si hay algún proceso infeccioso en oído eventualmente podría darse una ameaza a ese nivel recordemos también que si tenemos compromiso con la parte de aseo este eventualmente podría darse algún tipo de condicionante a nivel también de región genital o de región anal que eventualmente puede desencadenar la amiasis en el caso de pacientes encamados recordemos que los pacientes encamados por lo general hacen procesos úlcerosos denominados úlceras de presión que es sencillamente por lo que es la postración sostenida con lo que es el compromiso de la integridad de la piel entonces estas úlceras de presión exponen tejido limpio que eventualmente pueden ser este como se llama sitios para la ovipostura de parte de las moscas y el desarrollo larval si pensamos en pacientes intubados eventualmente es la presencia de este tipo de artefacto digamos quirúrgico ya sea con diferentes fines puede generar también la secreción de sustancias que sirvan como atrayentes amén que comprometen como es el caso de la abertura oral pues su cierre cuando hablamos de poblaciones de indigentes recordemos que estas poblaciones son muy vulnerables que son proclives a tener laceraciones en la piel etcétera o a tener expuestos genitales boca si hay por ejemplo un problema de alcoholismo asociado entonces estos pacientes pueden quedar dormidos prácticamente por el efecto del alcohol con la boca abierta y eventualmente ahí las moscas pueden depositar sus huevos entonces esto es la manera digamos de ejemplo en términos de la vulnerabilidad si uno pudiera tener un control sobre esto o sea la vigilancia va a ser muy importante y como recalcaba la utilización de barreras va a ser fundamental para poder evitar el contacto de esta mosca con los pacientes si yo tengo por ejemplo a nivel domiciliar o en un lugar de larga estancia un paciente con estas características este paciente debería ser vigilado digamos de una manera muy importante refiriéndome de nuevo a las úlceras las úlceras usualmente son tratadas en el medio hospitalario son controladas cada dos o tres días en las cuales se hace el cambio por ejemplo de lo que son los apósitos o el cambio de los parches y esto va a ser también un paso o un proceso digamos fundamental para poder advertir cualquier infestación que pueda tener lugar si se da una infestación pues inmediatamente hay que comunicarlo al resto del cuerpo medio si nos gustaría enfatizar verdad que esto nos compete a todos definitivamente no solo somos en ASA el ministerio de salud somos todos los habitantes verdad es una emergencia nacional anteriormente solo se creía que iba a afectar a las personas que tenían ganado verdad que aparte que son muchísimas las personas que en ese momento tienen ganado y no hablo de cantidades exageradas hay que ser muy empático porque hay personas que solo tienen cinco o diez animales y gracias a esos animales viven verdad ya hay casos en perros en gatos en humanos ovejas cerdos creo que una alta cantidad de la población nacional tiene cualquier tipo de animal entonces es importante como les dije muy importante revisar a diario todos sus animales ser muy responsables de que por la mínima herida que tenga aunque sea la curemos y el otro día revisamos si ya está seco o si necesita seguirse curando un par de días más y que también cuente con el apoyo de nosotros como Senasa y oírse en el programa El Gusano Barrenador que nosotros queremos ayudarles que no nos vean como una amenaza a veces la gente escucha el nombre de Senasa y ya siente como un miedo o siente que van a ir a fijarse si están haciendo las cosas bien o mal con sus animales en este caso lo que queremos es apoyarlos y que no nos vean como una amenaza porque realmente como les comentaba ahorita va a haber mucho, mucho, mucho volumen de casos pero la idea es que en un par de meses que tal vez no queremos que sean años ¿verdad? pues estos casos se empiecen a controlar y esto solo lo vamos a poder hacer con ayuda de todas las personas entonces que por favor el WhatsApp que reporten todos los casos que si tuvieron también le comuniquen al vecino para que esté completamente atento y de verdad que estamos a toda la disposición de la población para lo que necesiten de nuestra ayuda y vamos a estar así que cuando se dé un caso o sea hay que ser proclive a reportarlo y acudir al sistema de salud tan pronto como sea posible para poder evitar pues los desenlaces fatales con estos casos creo que es importante también que la gente se informe bien que tampoco entre en pánico y piensen que todas las moscas son absolutamente dañinas o perjudiciales muchas son muy importantes en los procesos por ejemplo de polinización así que no podemos satanizar tampoco la existencia de las moscas tenemos que ejercer una actitud muy seria en términos de lo que es la prevención sobre todo en los pacientes que están en riesgo de sufrir este tipo de miasis y miasis por otras especies estimados amigos hemos llegado así al final de este programa agropecuario me despido no sin antes agradecer profundamente al colegio de microbiólogos y químicos clínicos de nuestro país por supuesto a la municipalidad de Puriscal al doctor Holger Calderón Arguedas de la universidad de Costa Rica y por supuesto también a la doctora Monserrat Jiménez Porras del servicio nacional de salud animal SENASA para nosotros es muy importante que usted esté bien informado para que sepa qué decisión tomar y cómo reaccionar ante la presencia del gusano borrenador en su sistema productivo en sus animales de compañía y Dios no lo quiera también en la presencia en humanos sepa que esto es una enfermedad realmente muy complicada pero no debemos o no queremos desatar para mí el caos ni el temor colectivo lo más importante es que usted esté bien informado bien capacitado y que sepa cómo reaccionar si encuentra la presencia de este animal o esta plaga en su cercanía o en su sistema productivo de verdad que sumamente agradecidos de que nos haya acompañado esta semana me despido su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería esperando que nos podamos ver y escuchar la próxima semana hasta pronto Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos libres de plagas y de buena calidad por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos